Bueno mi gente, hoy que estamos aquí en este evento que está llevando a cabo en la zona de Guajimalpa, en el baile a beneficio de la chepcita de la salsa, bueno pues nada más y nada menos nos encontramos al sonidero enmascarado mi gente, no es el til máscaras eh, es el sonidero enmascarado de Whisky Lucan, hermano muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola muy buenas noches, este pues muy bien, la verdad gracias, aquí disfrutando del evento. Un evento realmente con causa. Exactamente, pues agradeciendo también a la chepcita de la salsa, porque nos hizo la cordial invitación, y hoy estamos aquí también pues transmitiendo y grabando el evento. Exactamente, hoy estamos de pues nada más y nada menos haciendo la entrevista a un entrevistador también, entrevistador, entrevistador mi gente, hermano tu nombre? Mi nombre es Omar Pérez. Y donde nace pues realmente ser solidero enmascarado? Mira el concepto sale hace, no tiene mucho, yo creo que tendrá como unos 4 o 5 meses, pues con todo lo que hemos ya vivido pues por parte de la pandemia, nosotros también tenemos un equipo de sonido que se llama así Sonido Omar Pérez, somos de la parte de Whisky Lucan, pues debido a la pandemia, pues la verdad no había eventos, no había nada, empezamos a hacer transmisiones, ahí en mi casa, que es su casa, tenemos un pequeño patio, lo empezamos a acondicionar para que fuera transmisiones, la página se llama La Guarida TV, así le pusimos La Guarida TV, y pues yo con Lucía para presentar a los compañeros y colegas sonideros, y tenía yo una máscara del santo, que tenía ahí en la bodega, no? A mi siempre me gustan, me han gustado los luchadores demasiado, entonces un día me puse la máscara, y con un compañero que estábamos transmitiendo, me dicen, ah mira, él es un sonidero con máscara, no? Entonces se me ocurrió y dije, ah pues por qué no ponerme el sonidero enmascarado, no? Entonces, este, me puse la máscara del santo, pero una de mis hermanas me coció las letras, este, o sea, fue muy improvisada la máscara, que por ahí la tenemos, pero dijimos, para no tener problemas con derechos de autor, pues mandamos a hacer ya posteriormente una máscara, que es esta, por eso tiene la página La Guarida TV, en honor de que ahí nació este personaje, no? Entonces, ya si la bautizamos como sonidero enmascarado, y pues ahora ya tiene aquí su micrófonito, y ya poco a poco vamos a ir sacando otras ediciones de las máscaras. Órale, algo muy peculiar, mi hermano, la verdad, es una página igual que no lleva mucho tiempo. No, eh, bueno, lo que es la página La Guarida, va a cumplir ya un año, el próximo primero de noviembre es cuando se estrenó la página, y como sonidero enmascarado, empezamos apenas, eh, ya vi en la página a partir de mayo, o sea, vamos apenas para medio año como sonidero enmascarado en YouTube. Órale, anteriormente a que tú fueras sonidero enmascarado, a que echaran a volar la página, ¿tú ya estabas dentro del ambiente? Sí, te digo, ya como sonidero, pues tengo un equipo de sonido, este, así se llama sonido Omar Pérez, este, y pues nos dedicamos a lo que es bodas, 15 años, ese es un negocio que yo he tenido aparte, ¿no? O sea, es donde, pues nos ha mantenido realmente el negocio, ¿no? Bodas, 15 años, todos los eventos sociales, estamos así como sonido Omar Pérez, pues le contamos con nuestro equipo de sonido también. Órale, originalmente eres de Huizquilucan, ¿de qué parte de Huizquilucan son? Sí, somos de Huizquilucan, de la colonia de Santiago de Llanquitlalpan, este, cuna de varios sonideros de ahí también, de hecho, mando un saludo a todos mis colegas de allá de Santiago de Llanquitlalpan, hay grandes coleccionistas también, este, pues digo, a todos los de sonideros de ahí de Santiago, los que conozco a todos, yo hablo a todo mundo, y pues digo, ahí tienen las partes abiertas siempre con un servidor. Ahora ya también como sonidero enmascarado. Ahí está mi banda, pues es, es nada más y nada menos para que la banda que ha visto las entrevistas, las propagandas donde aparece el sonidero enmascarado, ellos realmente también forman parte de la asociación de sonideros de Huizquilucan. Así es, pues precisamente otra de nuestras páginas hermanas es Sonideros de Huizquilucan, que estamos así en Facebook, también somos administradores de esa página, somos varios administradores, pero esa página empezó de hecho como Sonideros de Santiago Huizquilucan, porque somos de ahí, pero pues los sonidos de ahí como que empezaron a darle más auge, entonces ya crecimos a todo el municipio que fuimos, pues dijimos, vamos a ponerle ahora como Sonideros de Huizquilucan, ¿no? Que ahora ya estamos así también posicionados en Facebook. Ahí está mi bandita, para que vean nada más, todos los que han visto las, pues las, las publicidades que se han subido ahí en Sonideros de Huizquilucan, pues él es nada más y nada menos el sonidero enmascarado, y la banda ya lo empieza a reconocer realmente, porque hemos asistido a varios eventos donde él también ha estado y la neta la banda empieza a conocer al Sonideros de Huizquilucan. No, pues muchas gracias, digo, también a nuestros grandes amigos de Tecayor, que efectivamente nos hemos encontrado en varios eventos, y la verdad, pues digo, nos da un gusto también encontrárnoslo, porque también son parte de este movimiento, y pues digo, también están llevando, digo, porque realmente a lo mejor ustedes nos ven, pero detrás de esto no es fácil, y tú lo sabes, llevarles, pues, lo que es una transmisión de la mejor calidad que podamos, pues es algo que también se tiene que valorar, ¿no?, para toda la gente, y ojalá nos puedan echar la mano, tanto como para Tecayor, como para Sonideros de Huizquilucan, para Sonideros enmascarado, porque realmente hacemos, todo esto lo hacemos con todo el amor, realmente, con toda la pasión de la música, porque al final de cuentas lo que mueve la música, es la pasión de todo esto, ¿no?, llevarles algo a la gente para que los vean, y compartir lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Exactamente, exactamente, pues mi gente, ya lo vieron, él es el Sonidero enmascarado, muchas gracias, hermano, invita a la banda para que asista también a las transmisiones que haces ahí en la página. Claro que sí, nosotros transmitimos regularmente los días sábados, así se llama nuestra página, La Guarida TV, así es como surgió este personaje, por eso digo, tenemos aquí el logotipo de La Guarida TV, ahí llevamos a colegas Sonideros, transmitimos, tenemos un pequeño escenario donde, pues ahí suscríbanse para que ustedes la vean, y bueno, ahora también como Sonideros enmascarado, estamos subiendo todo lo que es YouTube, estamos transmitiendo eventos, igual grabamos los eventos, lo que son también las entrevistas, y pues vamos a seguir adelante, adelante, mejorando lo que es nuestro material, poco a poco vamos a ir mejorándolo, ya vamos para medio año, primero Dios, y creo que vamos a hacer lo mejor para que ustedes puedan tener un mejor material. Disfruten, para que la banda disfrute de una mejor calidad, pues mi gente, ya lo vieron, de entrevistador a entrevistador, esta noche, Raúl Contreras, para Tecayor la radio, El Sonidero enmascarado esta noche. Claro que sí compañeros, ya saben colegas Sonideros, sigan a la página de Tecayor, sigan a Sonideros de Huixquilucan, y ahora también Sonidero enmascarado, un cordial saludo, pásensela súper bien, Dios los bendiga, y pues vamos a seguir haciendo que el movimiento Sonidero crezca, crezca cada día más. Ahí está mi banda, pues ya se la sabe, nos vemos, Raúl Contreras, hasta la próxima. ¡Woooh! ¡Venga! ¡Venga!